Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lupita. Hoy voy a hacer una sabrosa barbacoa de pollo. Aquí tengo el pollo bien lavadito. Tengo muslo, pierna, cadera y ala. Y aquí tengo chile guajillo, chile ancho, chile morita, minagre. Tengo tomate, cebolla, tres dientes de ajo, hoja de aguacate, hoja de laurel y cebollita, comino y tromillo y pimienta. Y para la salsa tengo tomate verde, chile verde, cilantro, tengo la sal y mi cazarola. Ahora mientras voy a asar los tomates. Voy a partir los tomates para que se puedan asar. Ahora voy a poner la olla. Voy a poner la olla para hervir tomate verde con los chiles. Para la olla ya tiene agua. Ahora le voy a echar los tomates con los chiles. Ahora voy a juntar la lumbre. Ya voy a sacar los tomates con los chiles porque están bien hervidos. Ahora voy a sacar los tomates con el ajo y la cebolla porque ya se asaron. Ahora voy a molear el tomate con la cebolla y el ajo y también el chile. Y tengo también comino y pimienta y la sal. ¡Vamos! 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 Ahora voy a moler el chile. Ahora voy a moler el chile. Ahora voy a enchilar el pollo. Pero le voy a poner otra poquita de sal al pollo. Ahora le voy a hacer un poquito de vinagre. También ya puse y me voy a calentar el agua. Ahora se lo voy a echar. Ahora voy a hacer un poquito de vinagre. Ahora voy a hacer un poquito de vinagre. Ahora voy a hacer un poquito de vinagre. Un poquito de vinagre. Ahora le voy a echar todo el chilito para que salga rojo. Ahora ya le eché el chile. Ahora le voy a poner la hoja de labrel con hoja de aguacate y la cebollita. Ahora le voy a poner la hoja de aguacate y la cebollita. Ahora le voy a tapar con la hoja de plátano. Lo voy a dejar por 40 minutos. Ahora le voy a poner la hoja de aguacate y la cebollita. Ahora ya voy a empezar a hacer la salsa verde con el chile. Le voy a echar sal. Poner una poquita de agua. Poner una poquita de agua. Ahora ya voy a mojar los tomates. Poner una poquita de aguacate. 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 Ahora se lo voy a echar Ahora voy a picar la cebolla Ahora ya acabé de picar la cebolla Se lo voy a echar ya en la salsa Le voy a poner otra poquita de agua Ahora ya bajé mi barbacoa Ahora voy a echar mi tortilla Y ya Ahora ya voy a sacar mi tortilla También calentita Bien hecha Ahora me voy a servir Ready? Ahora me voy a poner salsa Ahora voy a comer Me salió bien sabroso Mi barbacoa de pollo Con mi salsa De tomate verde Y mi tortilla caliente Hecha a mano Me salieron bien sabroso Y yo soy doña Lupita Y le mando muchos saludos Y que se cuiden ¿Me salieron? "? Bien